Cualquier cosa que tú niegues Cualquier cosa mala Que esté en ti Una herida Un recuerdo que genera dolor Que genera emociones tóxicas Cualquier cosa oscura Que tú no has sanado Que esté dentro tuyo Va a seguir adentro tuyo Hasta que un día va a empezar a manifestarse Y quizá puede ser en 5 minutos En 6 minutos O en 6 años Y cuando eso que está oscuro O esa herida O ese dolor O esa situación desgraciada Del pasado se manifiesta Se puede manifestar A través de tu energía A través de tus emociones De tu mente Empezando tú a tener problemas Donde parecía que todo estaba bien En tu vida Y de pronto empezaron a aparecer Cambios bruscos emocionales Situaciones de tristeza La tristeza te lleva a la depresión Y tú no entiendes Por qué estás en la depresión Entonces dices Es brujería Esto me lo provocaron desde afuera Son los demonios Y justamente Nuestras heridas espirituales Si no las sanamos Si no las atendemos Si no les damos amor Se transforman en demonios Que se manifiestan Pero no en demonios reales Demonios en este caso Es una metáfora En demonios que nos atormentan Pero están alimentados Con nuestras emociones Con nuestro recuerdo doloroso Por eso a veces Cuando alguien me dice Espero que se entienda Hasta acá lo que quiero explicar Por eso alguien a veces Cuando me dice Rodrigo, mire Quiero olvidar a mi ex No, la palabra no es olvidar Es sanar Porque olvidar es como decir Bloqueo todos los recuerdos Me olvido Los envío hacia el fondo De mi persona De mi ser Y que queden ahí Empieza una vida nueva Y eso que tú envías Hacia el fondo De ti mismo De ti mismo Desde el fondo Un día va a empezar A manifestarse Y va a empezar A salir a la superficie Quizá provocándote Una enfermedad En el cuerpo físico En el cuerpo energético En tus emociones En tu mente Infinidad de casos Yo he visto que personas Que les iba bien En la vida De pronto Caen en estados De tristeza absoluta O de culpa Siendo que no han hecho Nada malo No han lastimado a nadie Pero empiezan a experimentar La culpa Con un dolor Que no ha salado Empiezan a experimentar Un desbalance Completamente energético Falta energía Para todo No hay voluntad No hay fuerza Se perdió la fe ¿Y de dónde viene esto Rodrigo? Alguien me hizo brujería Me hizo mal de ojo Hay que mirar En muchos casos Dentro de uno mismo Porque En la mayoría De los casos El problema Está dentro De nosotros mismos Y no es que sea un problema Sino que Es algo que se manifiesta Porque no lo hemos salado Entonces Esto es algo Que yo sugiero Siempre que la gente Piense Cuando va a buscar Una limpieza energética O mágica Que tome en cuenta Estas cosas Porque si no Si tú te haces Una limpieza con huevo Como siempre digo yo O una limpieza A través de Reiki Pero no se tratan Estos Estos aspectos profundos Que tenemos Los seres humanos Recuerdos dolorosos Situaciones De mucha Violencia De mucho De mucha De herida espiritual A ver si Me entienden Y me explico bien Que tenemos Desde el pasado Porque de pronto Alguien nos rechazó Nos engañó Nos dejó un gran vacío Y nosotros decidimos Superar esa situación Olvidándola Pero no sanándola Entonces después Tú sigues la vida Y Y te das cuenta Que en un buen momento De tu vida Vuelve a aparecer Todos esos miedos Esas sensaciones De ser abandonada Presionada Como en el pasado Entonces está muy bien Hacerse una limpieza ritual Si yo estoy brujo Y definitiva De limpieza ritual Pero hay que ir Hacia el fondo Hay que ir Hacia el fondo Intentar entender Que la limpieza Se debe nacer También En el plano Emocional Psicológico Karmático Ir más al fondo No solo quedarme Con una limpieza Con huevo Porque eso No va a solucionar La herida Que alguien Te haya causado Hace 20 años Simplemente Porque tú decidiste Olvidar Y al parecer Te olvidaste Pero no lo sanaste Eso se manifestó No solo quedarme Tiene que ir